Este es un 2014 GMC Yukon. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V8. Sus características y paquetes principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, un reproductor de DVD, un sistema de audio tipo Bose, radio del satélite XM, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también pedales de conductor ajustible, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, estivos. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.